El primer Congreso Internacional de Enfermería de las Ciudades Autónomas surge como una apuesta por avanzar en el desarrollo de la investigación en Ceuta y como forma de colaboración con Melilla. Teníamos que dar un paso más ya que habíamos iniciado el camino de la investigación con las publicaciones de libros científicos, con la docencia de personal de aquí de Ceuta, al que preparamos para que pudieran impartir cursos presenciales en nuestra ciudad y nos animamos a dar un paso más en el que nos alternáramos entre Ceuta y Melilla haciendo un Congreso Internacional bianual entre las dos ciudades. En el Congreso se tratarán temas relacionados con la universidad y la investigación desde el punto de vista de la fisioterapia, la enfermería y las matronas. Se van a tocar tanto del punto de vista de la universidad como del punto de vista de la investigación como del punto de vista de la gestión innovadora en hospitales y en centros de salud de toda España y a nivel internacional que tienen algo que aportar a Ceuta en cuanto a ideas importantes, en cuanto a inicio de proyectos. Tendrá como escenario el Teatro Auditorio del Rebellín del día 26 al 28 de septiembre. A las cuatro de la tarde es la inauguración y culmina el 28 a la una de la tarde. La mañana antes de iniciar el Congreso hay tres talleres de fisioterapia, enfermería y matronas que van encaminados también y en relación al Congreso a dar una aportación más en crédito, aparte de lo que ya se nos ha acreditado por parte de la Comisión de Formación Continuada. A juicio de Elisabeth Muñoz, presidenta de SAPSE, el Congreso visibilizará la profesión y permitirá explorar la importancia de la investigación. Visibilizar la importancia que tiene, pero además dar esa categoría que tiene la investigación y la innovación en nuestras profesiones supone una mejora a la hora de asistir a nuestros pacientes. El programa provisional se puede consultar en la página web de SAPSE y aún se pueden realizar las inscripciones, además de presentar trabajos para su exposición en el Congreso.